Te quiero más Más podremos separarnos Aunque la sociedad nos reproche Nuestro amor con amor vencerá Te quiero más, te quiero más Johnny Guitart Al escuchar esta canción que añoro La que nos dio pasión, dolor, ternura Preferible apartarnos del mundo Viviremos tú y yo nada más Preferible apartarnos del mundo Viviremos tú y yo nada más Te quiero más, te quiero más Johnny Guitart Más podremos separarnos del mundo Más podremos separarnos del mundo